A finales del mes de octubre en Coacuatzincla se llevará a cabo el primer festival del Cempasúchil y el Campanero para conmemorar y preservar la tradición de Día de Muertos, así como del Campanero en este municipio. Próximamente se dará a conocer el programa de eventos, indicó el alcalde José Rodolfo Durán Méndez. El festejo de nuestro primer festival del Cempasúchil y el Campanario, que va a ser a partir del día 22 de octubre, todos están invitados, aprovecho tu medio para invitarlos. El día 22 de octubre en un festival gourmet de gastronomía en Paztepec, donde se siembra la mayor parte del Cempasúchil y posteriormente aquí en el Boulevard se va a hacer el festival, ya dando motivo a la inauguración y a los festejos de Día de Muertos. Entonces va a ser el día 31, día 1 o día 2, que igual la gente está invitada. Asimismo en la cabecera municipal se llevarán a cabo los festejos de Día de Muertos como parte de estos trabajos de rescatar y preservar las tradiciones que por generaciones se han llevado año con año. Estar en un 90%, este tan ansiado boulevard que la población y las necesidades del comercio lo ameritaban, con la inversión que ya anteriormente se les había comentado. Estamos pensando por ahí de la primera semana de noviembre ya hacer la inauguración en su totalidad, tiene que quedar en 20 días. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que se prometió se está cumpliendo y estamos ya muy ansiosos de que esto se abra el paso a la nueva vida del comercio en el municipio. Indicó que con estos dos festejos se detona la economía de la localidad de Paztepec y sobre todo de la cabecera municipal al dignificar los espacios públicos para que los locatarios atiendan al turismo como se merecen. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.